Música Que este cuerno que estoy tocando te dé honores y abundancia Y que este otro cuerno que toco muy poderoso te haga Y un cuerno que yo me sé, nunca en la frente te salga Y de mis manos recibe la noble insignia sagrada ¡Gloria al virrey! ¡Gloria! ¡Gloria! El buey te saluda Gracias, qué honor para mi familia, cuando se enteren en casa ¡Gloria! ¡Gloria al virrey! 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 Gracias.